Niña Mimada Niña Mimada Llora a TV, triste y sola Y con un solo bebé Ironía, ironía lo que tú sentes Niña, ironía Ironía lo que tú sentes Niña, ironía Ironía lo que tú sentes Ironía, ironía lo que tú sentes Niña, ironía Ironía lo que tú sentes Niña, ironía Ironía lo que tú sentes Y en el barrio donos llená Hay un muchachito joven que te dice que te quiere y tú le dices que te olvides Y tú le dices que te olvides porque tú ya no lo entiendes Yo quiero vivir la vida y eso tú ya no lo entiendes Ironía, ironía lo que tú sientes 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 Gracias.